¡Ay, Rosario Bonito! Desde Nabolato vengo, dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero, porque el esquí lo hice para Si les aviento el sombrero, ya verán como repara ¡Ay, ay, ay! Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque el angelite Que este es el hijo perdido Y por último el torito, pa' que vean como le brinco ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mamá por Dios Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo También dicen el negro, negro pero con suerte Y a mí me sale un gallo, no me le rago a la muerte Estimados amigos, si usted viene a la quebrada Pues vea, mi estimadísimo Marcos Ríos ¿Cuántos años llevas de aquí de clavadista? Un año Oye Marcos, ¿y cómo fue que te iniciaste? Pues, me llamó la atención con un amigo Y me empezaron a gustar los clavados A ver cómo se tiraban, la adrenalina Le dije que me salga la mano para poder entrar Ya que no es fácil Ajá Y sí, así poco a poco Tiene uno que empezar desde los 5 metros Te vas a los 7, 8, hasta que llegas a los 35 Y ahorita estoy en los 18 Me faltan como unos 6, 7 meses para llegar a los 35 metros Si Dios quiere ¿Hacen campeonatos de clavados aquí, verdad? Así es, cada año Apenas en abril fue el primero Aquí uno de la quebrada, que era un quinto lugar Fue su primer campeonato Fue novato y que era un quinto lugar Ante varios mejores del mundo Fue un muy buen puesto Fabuloso Mándanos un saludo para toda la gente de Sinaloa Que venga para acá a la quebrada Saludos a todos los amigos de Sinaloa Amigos, los invitamos Para que vengan a divertirse aquí en la quebrada Se la van a pasar chévere ¿Cuántos shows existen diariamente? Existen, son 5 El de la 1 de la tarde Después 7 y media, 8 y media, 9 y media 10 y 30 En temporada Hay mucha gente que se hace una exhibición extra A las 11 y 30 de la noche Y cuando hay barcos Hay hasta 10, 12 exhibiciones al día Fabuloso Gusto saludarte y conocerte Igualmente Ánimo Nos esperamos por acá amigos A la bolsadera A la benedera A la bolsadera A la benedera A la bolsadera Así soy yo A la bolsadera A la benedera A la bolsadera A la benedera A la bolsadera A la bolsadera A la bolsadera No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! en este bello puerto de Acapulco como ustedes pueden ver aquí en la parte trasera tenemos a toda esta bella bahía rompiendo las olas en este bello paraíso si usted aún no tiene la oportunidad de venir a Acapulco pues le recomendamos a que venga a este paraíso en el sur de México gracias a Dios por la oportunidad que nos da de viajar por tantos lugares en tan poco tiempo estuvimos en Guatemala en Mazamitla y la próxima semana nos lanzamos a visitar el cañón del cobre y a visitar el cañón del cobre en menos de dos veces en menos de un mes y medio pues es fabuloso y ver Acapulco vivir esta experiencia estar aquí en la arena pues es algo muy especial espero transmitírselos y escuchar este espacio hoy nada más bien 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 Por un sólido ¿Qué le ha parecido a Acapulco? Muy bonito Muy atractivo el puerto ¿Qué le parece a Acapulco, compañero? Muy importante ¿Qué le parece a Acapulco? Muy bien, muy bien Así ya mañana, regreso otra vez ¿Qué le parece a Acapulco? Sensacional, eso Cada día se pone mejor ¿Y acá, compañero, algún regalito para sus hijos? Aquí le vamos a comprar toda la mesa esta ¿Sí? ¿Qué le parece a Acapulco? Magnífico Eso ¿Quién es el que vende aquí? Doñita Familia, hay algo característico de Acapulco Es venir y comprar algo de artesanía Y aquí nos encontramos con una señora ¿Y usted se llama? Francisca Francisca, miren nada más Qué bonitos detalles tiene nuestra amiga Francisca Así que para toda la gente que venga La invitamos a que compre artesanía 100% mexicana 100% hecho por manos mexicanas Gracias señora Francisca Mándale un saludo para toda la gente, por favor Aquí a YouTube channel de Mochicos Mándale un saludo a Mochicos El helicóptero Mochicos Aquí en esta transmisión Alimo Si quieren estos te voy a dejar 35 para que se le lleve 30 pesos a ver 30 pesos, compañero, 30 pesos Lléveselo Doña Francisca, ¿y usted de dónde es? Yo, ahí delante del chimpancino Ah, qué bueno ¿Y usted hace estas? Si ¿Todo lo hace usted? Si Yo los compro material ¿Usted compra material? Si, yo lo hago Ah, qué bonita, la felicito Mi hija también hace La hija es la que trabaja más, miren Familia, pues aquí estamos en el famosísimo Y conocidísimo Costera Miguel Alemán En la ciudad de Acapulco, Guerrero La verdad que la estamos pasando increíble aquí con los compañeros que venimos Un gran saludo para toda la familia La familia sinaloense que radica aquí en En el estado de Guerrero Que nos abre las puertas Un gran saludo para Para el secretario de Economía Que nos acompañó ayer en una reunión También para el gobernador de Guerrero Que no pudo estar presente Pero ahí nos envió saludos para toda la familia de De los mochis Y por aquí andamos Vamos a A pasar aquí la La calle El día de anoche había una Una congregación de motociclistas Aquí en En Acapulco Ahí donde se tiran del Del bungee Tenemos una concentración Nacional Felicidades porque aquí te mantienen muy Mantienen muy bonito Sus áreas verdes en este En este bello lugar Ustedes pueden ver aquí Viene siendo como nuestro malecón mazateco Por acá Vamos a ver que tal hospitalaria es la gente por acá Si nos dan Si nos dan Chance de pasar Llevamos como Unos 20 segundos 20 minutos 20 minutos Aquí Que bonito camión Llega modelo Yo creo que ya pasamos casi ¿Van? ¿Van a hacer cuidado? No pasa No pasa Nos van a dar la La oportunidad Muchísimas gracias Ánimo Logramos cruzar Venimos saliendo de un restaurante Un desayuno buffet Un desayuno buffet Que estuvo Estuvo delicioso Magnífico Excelente Wow ¿Cómo estás? Yo acabo de encontrar a compañeros Unos paisanos sinaloenses ¿De verdad? Allá ahorita que fuimos allá Ah bueno Ahorita vamos a encontrarnos A nuestros amigos de Sinaloa Compañero ¿Cómo le está pasando a usted? Magnífico ¿Qué le ha dejado Estas reuniones Que tuvo en el estado de Guerrero? Muy bien Muy importante Eso Sobre todo El convivio familiar Que hay aquí Excelente Es lo mejor de todo Porque los mejores eventos Se viven en familia ¿Verdad? Que venda Ya grita mamá Por allá